Se cumplen 50 años de la obra maestra de Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Mariana Garcés Córdoba, ministra de Cultura, comentó que él fue un visionario, quien lo que quería era vivir en un país en paz. Yo creo que realmente si le hubiera tocado vivir este momento, hubiera sido una persona muy feliz y muy aportante, hubiese dado también muchas luces, muchas ideas de cómo perdonar y de cómo construir entre todos una nación soñada. 100 años de soledad refleja la violencia política que ha vivido Colombia, por lo que Gabriel García Márquez estaría feliz con el acuerdo de paz que hoy tiene su país. Es una de sus obras cumbres y que además es muy muy divertida, de manera que qué mejor que ocupar el tiempo libre en este año que releyendo a 100 años. El Nobel de Literatura fue un defensor de los derechos humanos de Colombia y toda su vida abogó por una salida política al conflicto armado. Él no quería que su país, su macondo, viviera otros 100 años de soledad por culpa de la guerra. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.